¿Cómo define Boris Faverman el estilo de la Eureka? También el estilo bien antiguo de New Orleans. El antiguo, tradicional. Tradicional, muy tradicional. ¿Presentamos a los maestros? Sí, tenemos en el piano a Ezequiel Pallejá, en tuba a Winkler, Alejandro Winkler. ¿En la batería? En la batería tenemos a Salvador Cisa, en el banjo, Fili Zavloff. ¿Luego en la primera fila? Tenemos a Saxo Alto, es decir, de izquierda a derecha, para el televidente. Correcto. Tenemos a Julio Juan, en Soprano, en este momento, y antes tocó clarinete. Tenemos a... Falta la puntada. Y en Corneta tenemos a Daniel Álvarez Montserrat. Ten. Fin. Fin. nos vemos en el canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!